¡Suscríbete al canal! 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 El LAP es un buen Epple y un buen Lady 1 Lo malo es que me tuve como golfe, que eso se agarraron, no sabes que funcionan Pero la huella tiene contra, mi marca ahí, es golfe No, no voy a romper nada porque puede ser que ganemos hermano, tiene plata el golfe Yo lo voy a meter, pero si no se necesita el hijo, yo me lo bajo Yo me lo bajo, estoy bien Ay, 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 ay Nada mano, que estamos haciendo Inferno El LAP es el otro El LAP es el otro El LAP es el otro ¡Venga! ¿Qué es el tumor? Si, ya rompió su silencio Ya fue ya, mano, ya fue ya No entiendo como pueden supportear, hermano Qué daño, compra cuentas de mierda Más la linda, ¿no? ¡Venga, tengo! No, esos no son support, esos no son dos cabos ¿Qué pasó? Es un adorno, nada, huevo, ahí está bien el levo Qué chiquitita, mira el pinche mío Dos mil cabos, ese es un mechín TAMBIÉN Este bot ha farmeado toda el dotter vimos a este bot No hace ni mierda, hermano, ni mierda hace este botter Es una basura, no sé por qué me tenía caja con mi vino de mierda, güey me estreso voy a chupar tenemos mejores speedbomb la waver es triste de matar el shaker lo van a hacer a cagar pero con bkb lo matan yo alucino que le saca bkb y que va a hacer no hace nada mira nomas shaker nunca voy a llegar a cagar ya me voy a provincia hermano me llega el pincho me llega el pincho ahorita ahorita me llega el pincho hermano de verdad juego porque me llega el pincho hermano voy a perder mis dotas ahorita voy a fidear, voy a pique a teche ¿sabes porque? porque me llega el pincho me llega el pincho SENIC